¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro video más para el canal. Yo soy Jota Naranjito y hoy ¿con qué venimos amigos? Bueno, volvemos con los pronósticos de la liga en la jornada 3 de la liga Pet Lady Mayor. Amigos míos, el fútbol colombiano, el fútbol de mi tierra. Entonces, pues bueno, vamos a ver en primera cómo nos fue en los pronósticos pasados. A ver, vamos a ver rápidamente. Millonarios 2, Quindío 1, yo le apuesto a Millonarios, punto para mí. Willa Patriotas, yo le apuesto al empate, punto para mí. América Río Negro, yo le apuesto a América, punto para mí. Jaguares Ansecaldas, yo le apuesto a Ansecaldas, carajo. Ah, no, punto para mí. Nacional Tolima. Me traicioné a mí mismo. Ustedes saben que a mí me gusta Nacional, que yo le voy a Nacional. Y por unirme a lo de Tolima a tu papá, mira, salí perdiendo. Ah, Bucaramanga a Santa Fe. Le di un voto de confianza a Santa Fe. Le iban metiendo 3 a 0 en el primer tiempo. Impresionante. Envigado Junior, yo siempre voy con Junior. Dejé de confiar en Junior. Empata Junior. Cali Medellín, de ese no podemos opinar nada porque todos sabemos lo que pasó en ese partido. Entonces, directamente, no me equivoqué porque si no hubiera pasado lo que pasó en ese partido, hubiera sido punto para mí. Deportivo, Deportivo Pereira, Alianza Petrolera. Yo le di el voto de confianza a Alianza. Les dije que venía con más punch. Pum, punto para mí. Y la equidad, Pasto. No sé si yo dije empate o yo me fui por los lados de Pasto. No tengo idea. Entonces, se los dejaré en pantalla. O así, o no ganar. Creo que es evidente que me voy a tener que decantar por Pasto. Para que lo vean. Y ahí vemos cuánto. Creo que el consolidado son 4 puntos para mí. 5 sobre 10. Bueno, un 50. Bueno, no está mal. Bueno, ya repasamos eso, amigos. Y como siempre, los invito a que ustedes mismos dejen sus pronósticos abajo en la caja de comentarios. Y bueno, amigos. El gameplay de fondo que estarán viendo ahora. ¿De qué es? Es que estuve jugando unas partiditas de Halo 3. La edición de Master Chief Collection. Para ponerlas aquí de fondo. Para variar un poquito entre lo que es Call of Duty y el contenido habitual del canal. Entonces, para eso tienen las partidas de fondo. Y bueno, vamos rápidamente con ello. Quindío, Río Negro, Aguilas. Quindío está abriendo todas las jornadas, ¿no? Quindío, Río Negro. Quindío no está jugando nada mal. Quindío no está jugando nada, pero que nada mal, a decirles la verdad. A decirles la verdad. Quindío no lo está haciendo bien, no lo está haciendo mal. Contra Millonarios perdió, eso es verdad, pero perdió en los últimos minutos. No fue como que digamos el dominio aplastante de Millonarios. Y Aguilas sí le fue mal contra América, sí le fue mal contra América. Lo atropelló un bus, lo atropelló el bus de Osorio. Entonces, yo creo que me va a encantar por el Quindío. Yo creo que me va a encantar por el Quindío. Vamos a ver, Tolima Alianza Petrolera. Bonito, bonito duelo. Porque Alianza está con el cuchillo entre los dientes peleando y peleando por volver a tener estatus. Por volver a pelear en la liga. Porque de verdad me pareció muy raro el semestre pasado una Alianza Petrolera que, por ejemplo, si no estoy mal, me eliminó a mí en los cuartos de final del torneo del año pasado. Y ahorita está a esto de descender. Entonces, está duro, está duro. Y está bonito, está bonito. Eso lo que hace es meterle competitividad al torneo. Y Tolima viene a estrellarse contra Nacional. Viene a estrellarse. Es verdad que hubieron acciones polémicas. Por ejemplo, me preguntarán por el gol este. Por el gol que le anularon por quitarle el balón al Dair Quintana. A mí no me parece que haya agresión como tal. Ni sugestión ni nada de eso. Pero si es la distancia mínima que debe haber entre el delantero y el portero a la hora de sacar. No se estaba respetando. Entonces, me parece a mí que está bien anulado el gol. Que está bien anulado. Y la verdad, Tolima no... Nacional no sufrió ese partido. Nacional no fue así como que lo sufriera. Entonces, Tolima viene de flojo. A ver, a ver, a ver. ¿Por quién me voy? La razón me dice... La razón me dice que me vaya con Tolima. Pero es que Alianza... Uf, es duro, es duro. Yo creo que me va a encantar por el empate. Ojalá que les digo. Empate entre Tolima y Alianza Petrolera. No voy a tragar mis palabras. Pero bueno, pero bueno. No pasa nada. Para eso estamos aquí, para divertirnos. Deportivo Cali Atlético Bucaramanga. Bueno, Bucaramanga planteó gran fútbol. Gran fútbol frente a un flaco Santa Fe. Frente a un Santa Fe que no es lo mismo de antes. No sé por qué. Quizás que se le fueron piezas clave. Pero no es lo mismo de antes. Bucaramanga planteó buen fútbol. El Cali hizo lo mismo contra el Medellín. Hizo muy bien. Hizo muy bien. Estuvo a punto de ganar el partido. Si no fuera porque quienes ya sabemos metieron la mano en ese partido. Pero está duro. Va a ser un partido bonito. De los partidos de la jornada. Quizás no sea el de más nombre. Entre los tres partidos que son los más espectaculares. Pero va a ser muy bonito. Se va a ver mucho buen fútbol. Porque los dos equipos son de ir para adelante. Para seguir su ADN. El ADN del fútbol colombiano. Ir para adelante. Buscar marcar. Yo creo que se va a imponer el Deportivo Cali. Por un asunto de procesos. Por un asunto de que el nivel individual de los jugadores es mayor. La otra vez John Vásquez resolvió contra Santa Fe. El solo pim pam quiebro puna al ángulo. Eso es una categoría individual espectacular. Y me va a encantar por el Deportivo Cali. Me va a encantar por el Deportivo Cali. Medellín Junior. Vamos a ver. Medellín Junior. Gran partido. Gran partido. Medellín. Lo vi mal en la primera parte contra el Cali. Lo vi bastante mal. Lo vi vulnerable. Lo vi sin ideas. Lo vi sin proponer nada. Pero en la segunda mejoró bastante. Los cambios le ayudaron mucho. Reina. Este man. Creo que es Leo Castro. No me acuerdo. Pero le dan buen fútbol a Medellín. Le dan buen fútbol a Medellín. Y tienen un portero que es un espectáculo. El portero del Medellín. Por eso. Está tremendo. Yuyu viene de conseguir la victoria frente a Envigado apretadísima. Pero la consiguió. Y me parece que Junior se puede llevar la victoria de Medellín. Me parece que la puede conseguir. Porque el proceso de Amaranto está más afianzado. La verdad. Que el proceso del bolillo. Y si logran neutralizar bien el fútbol de Medellín. Le pueden ganar fácilmente. Porque a diferencia del Cali. Ellos sí tienen bastante gol. Entonces. No van a encantar por el Junior. Vamos con los partidos del domingo. Patriotas. La equidad. Tremendo. Tremendo. Huila y Patriotas disputaron un gran partido. Que quedó 2-2. Y la equidad y Pasto disputaron un partido que la verdad no vi. La verdad no vi. Que quedó 0-0. La verdad no lo vi. Tengo que decírselos. Era de los buenos partidos. Y lamentablemente no lo vi. A ver. A ver. A ver. ¿Cómo puede quedar este partido? Yo creo que. Es que. La equidad no está del todo bien. La equidad no está del todo bien. No está rindiendo. Pero Patriotas tampoco. Y me parece que el estilo de Patriotas. El estilo defensivo. Combinado con ese juego a la contra. Puede. Puede salirle mejor. Puede salirle mejor. Voy a darle el voto de confianza. Más que nadie. Al profesor Alexis Enríquez. Y. 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 Si es Alexis Enríquez. ¿No? Y. Y. Si. Vamos a Alexis García. ¿Cómo está? Entonces si. Voy a dar victoria de la equidad. Vamos rápidamente con. Envigado América. Uff. Envigado. Pues. Presentó buen fútbol. Buena rebeldía. Contra Nacional. Más que buen fútbol. Y. Contra Junior. Se cayó. Contra Junior. No lo logró. Y ahora. Contra América. Yo creo que tampoco lo va a lograr. Lo de América es muy bueno. Porque el profesor Osorio encontró un delantero que. Vamos a ver. Pero puede marcar la diferencia este semestre. Puede marcar mucho la diferencia. Esperemos que sí. Por el bien de América. Y por el buen. Por el bien del buen fútbol. Y el estilo del profesor Osorio es. No sé. Me parece. Me parece a mí que Osorio es un adelantado. Es un adelantado. Entonces tengo que darle el voto al América. Once Caldas en Millonarios. Once Caldas Millonarios. Buen partido. Buen partido. Once Caldas disputó contra Jaguares. Y. Casi lo pierde. Casi lo pierde. No. Once Caldas está mal. No mostró demasiado buen fútbol. La verdad. Millonarios. Todo lo contrario. Contra Nacional. Grandísimo fútbol en la Florida Cup. Contra Kim Dio. Buen fútbol. Buen fútbol para remontar pasto. Exactamente lo mismo. Contra Everton. Yo vi el partido de Everton. Me encantó Millonarios. Me encantó Millonarios. No sé si se los dije. Pero de mis defensas centrales de la liga. Ginás es el favorito. O está ella ahí. Entonces. Me voy a encantar por Millonarios. Es que ustedes saben que yo ya estoy en el bus del profesor Gamero. Yo voy en ese bus. De verdad. O sea. Si la liga no la gana el Cali. Para mí la gana Millonarios. Eso es así. Entonces me voy a encantar por Millonarios. Jaguares Huila. Otro buen partido. Otro buen partido. Huila. El recién ascendido. Viene jugando buen fútbol. Viene practicando el buen fútbol. Jaguares lo practicaba el semestre pasado. Este ya no tanto. Quizás tiene más miedo. Quizás se dio cuenta que se desinfló hacia el. Hacia el final de la liga. Entonces. Hacia las jornadas finales. Por eso. Es que el partido perfectamente podría terminar en empate. Perfectamente. Pero. Eso que va. Decantémonos por Huila. Decantémonos por los goles. Decantémonos por Huila. Yo creo que va a ganar Huila. El partido del lunes. Pasto Pereira. Bueno. Pereira. Lo siento hinchas del Pereira. Pero ustedes saben que es el Pereira. El Pasto. Por cambio. Está. Está mal. Está. Viene de rastabillar dos veces en la liga. Cayó contra Millonarios. Empató contra la equidad. No lo veo muy fuerte. Pero me parece que tiene con qué ganarle a Pereira. Tiene con qué. Entonces vamos por Pasto. Y el que para mí es el partido de la jornada. Por nombre. Santa Fe Nacional. Santa Fe Nacional. Gran partido. Ya sabemos que Nacional está teniendo este problema legal con Cortula. Y por eso no ha podido inscribir al torneo a quienes vienen siendo Dorlan Pabón, Aguilar y a unos cuantos refuerzos más. Que contra Millonarios. Se vieron que le dan mucha categoría al club. Dorlan Pabón. Es una incorporación muy buena para Nacional. Que si la logra inscribir por el bien del fútbol que lo haga. Vamos a tener un Nacional muy competitivo en este año. Vamos a tener un Nacional muy competitivo junto a Andrade, junto a Harlan, junto al Rifles y junto a Jefferson Duque. Vamos a tener un gran Nacional. Ojalá los logre inscribir. Santa Fe viene flojo. Viene de capa caída. Mal partido contra el Deportivo Cali. Bucaramanga estuvo a esto de llenarlos. De llenarlos. Y ojo que Leandro Castellanos, de los mejores porteros de este país, estaba en el arco. Y le metieron 3. Le iban ganando 3 a 0. Santa Fe no está bien. Santa Fe no está bien. Y Nacional sí. Nacional viene de ganarle a Tolima. Viene de ganarle a Millonarios. Está muy bien Nacional. Vámonos directamente por Nacional. Y bueno amigos, esos fueron mis pronósticos de hoy. Díganme qué les parecieron. ¿Están de acuerdo o no? Háganme sus propios pronósticos. Ojito que la liga empieza hoy con ese bello quindío Río Negro. Entonces vamos a disfrutarlo con todo amigos. Muchísimas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Y por favor no sean tan malos. No se rían demasiado de mí si no le acierto a nada. Porque lo más probable es que no le acierta a nada. Pero bueno amigos, muchísimas gracias. Y ojito, los saludos. Los saludos. Porque tengo aquí ya bastantes saludos que se me están acumulando. Ustedes están dejándome muchos saludos. Entonces incluso me tocó tener una carpeta ya ordenadita con los saludos. Bueno, un saludo para mi hermano. Mi hermano del alma, Májela Martínez Cruz. A quien le dedicamos recientemente el video de los easter eggs. Un saludo aquí a Alejandro de Mundo Warfare 3. ¿Cierto? Un saludo también para Alejandro Rocha, hermano. Claro que te mando un saludo y un muy fuerte abrazo. Un saludo para Sebas que tiene la cara de me sirve que cada vez que la veo me da demasiada risa. Y de verdad, el hombre de verdad tiene razón. En un video me dejó muchos comentarios. Muchos. En el de 6 misterios sin resolver de Call of Duty si no estoy mal. Y al parecer por eso la plataforma recomendó mucho el video. Y le está yendo muy bien. Ya pasó las 500 visitas. Entonces hermano, a ti Sebas. Un saludo especial, muy fuerte abrazo por ayudar a progresar el canal. Muchísimas gracias, hermano. Y por último, un saludo para Titanrocks878, hermano. Claro que te saludo. Si fuiste el primero en ese video, comentar fue el video de ayer. Muchísimas gracias, hermano. Un saludo y un fuerte abrazo. Y nada, amigos. Muchísimas gracias. Síganme en mis notas en redes sociales por si no lo hacen. Y nos vemos mañana. Adiós. ¡Woo! ¡Suscríbete al canal!